Todo para tu fiesta o evento especial. Baja Party TV. Todo lo que necesitas para que tu evento sea un éxito. Tendremos invitados el videoclip de tu evento, entrevistas, consejos, sorpresas, rifas y mucho más. Conducido por Víctor Mandujano. ¡Pura fiesta! Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa favorito, Baja Party TV. Pues ya vamos a dar inicio. Nos la pinteamos el otro viernes porque resulta que andamos trabajando. Ando hasta todavía afónico de tanto que anduve gritando allá en el carnaval. Anduvimos ahí chambeando. Así es de que ahora vamos a pasar lo que nos faltó la otra vez. Vamos a tener los festejados en el cumpleaños de Zoe Victoria, nuestra festejada de la semana. También vamos a tener algunos eventos, los más sobresalientes de aquí de la ciudad de Ensenada. Estuvimos en el carnaval 2020. También estuvimos en las bodas colectivas, esas que te casan por 20 pesitos. Es decir, por un peso, ¿eh? Por un peso te casan. Ya después te divorcian por cinco mil, pero por lo pronto te casaron por un pesito. Vamos a estar ahí hablando de las bodas colectivas. También vamos a hablar de Canavita, fíjense. Canavita, este producto que está haciendo mucho auge ahorita en muchas partes del mundo, ¿verdad? No nomás aquí en Ensenada. En muchas partes del mundo porque ya les voy a explicar más o menos de lo que se trata Canavita. Y, pues, este, vamos a tener la evidencia de lo que fue la entrega de la cámara de video de ANDA Video y Fotografía. Él nos hizo un obsequio a nosotros y nosotros se lo brindamos a ustedes. Y la ganadora, pues, fue de Mexicali. Se fue hasta Mexicali la cámara. La ganadora, Claudia Luz. Este, y le hicimos una pequeña... No pudo venir, no pudo asistir al programa. Bueno, sí podía, ¿verdad? Pero, pues, dijo ella, mejor, tengo la salida ahorita pronto. Al otro día de que se lo ganó. Entonces le dijimos, no, pues, sí, para que no gaste doble, ¿no? Entonces le hicimos una pequeña entrevista ahí en un café muy conocido de aquí de Ensenada. Y, pues, para que ustedes lo vean, que vean que sí entregamos las cosas y que no hacemos nada de trueque, ¿no? Entonces, pues, ahí está la entrega de la cámara de video a la ganadora de la ciudad de Mexicali, de nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, pero su nombre, Felipe. Es que, Felipe Pollo. Bueno, un saludo para mi buen amigo Felipe, para su esposa, que nos hicieron el favor de regalarnos, pues, esa cámara para ustedes el día 14 de febrero que la rifamos aquí en Baja Pari TV. Así es de que muchas felicidades a la ganadora y, pues, nos vamos a un corte comercial cortesía de nuestros patrocinadores y ahorita regresamos ya con todo, ¿eh? No le cambies, se va a poner bueno. Los originales, tacos de pescado y camarón, los más ricos, sabrosos y deliciosos. Siempre presentes en los mejores eventos de Ensenada. También puedes contratarnos para tu fiesta. Llama y reserva tu fecha. 646-179-4195. Además, puedes visitarnos y deleitarte con unos taquitos preparados a tu gusto en la esquina de Avenida Juárez y Gastelum, zona centro. Cumplimos 30 años atendiéndote. Los originales, tacos de pescado y camarón. ¡Mmm! El Payashow, el mejor entretenimiento familiar. A tus órdenes para tus eventos especiales. Nuestros artistas exclusivos, Notita, Cuerdita, Cordoncito y Papacholín. Siempre dispuestos a hacer que tu fiesta la recuerden y quede en la memoria de tus invitados. No la pienses más. Llama y reserva tu fecha. Contamos con show especial para adultos. Recuerda que la risa es el alimento del alma. Y estas no son payasadas. El Payashow, show, 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 show. Más de 25 años atendiendo a tu mascota como un miembro más de la familia por el médico veterinario Guillermo Solís. Cuatro médicos más a tus órdenes y todo su excelente personal. Citas, 177-15-40. Contamos con medicina preventiva, hospital, ortopedia y traumatología, ultrasonido y ecocardiografía, cirugía especializada, radiología digital, tomografía, laboratorio clínico, servicio a domicilio. Además, todo tipo de accesorios y alimentos. Ubicación, Avenida Galeana, número 191, fraccionamiento Bahía. Urgencias las 24 horas. Nuestro lema, amos responsables, mascotas saludables. Veterinaria Bahía. ¿Qué tal amigos de Baja Party TV? Los saludos a tus amigos de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Y no se lo pierdan, aquí andamos los amigos de la banda El Recodo al fregazo. ¡Iu! ¡Iu! ¡Ánimo! Baja Party TV. ¿Tienes pensado celebrar alguna fecha especial? Eventos y banquetes Mireya Alberto. Tradición y calidad. Deliciosos platillos preparados especialmente para deleitar el paladar de cada uno de tus invitados. Servicio para toda clase de eventos. Facebook, Mireya Alberto. Llámanos para información o una degustación. Celulares, 646-108-2614 y 646-183-7916. No vale nada la vida. Te invitamos a deleitarte con unos riquísimos tacos de carnitas de estilo Guanajuato. Contamos con servicio especial para tus eventos. Carnitas, hermano Ramírez. Más de 20 años atendiéndote en la segunda El Riverol. La Ruta del Sabor. Para tu comodidad, ahora también en Calzada Cortés y Galeana. Carnitas, hermano Ramírez. Las mejores de Ensenada. No nos confunda. Somos los de la segunda. La vida no vale nada. Balneario Rancho El Palmar. El mejor lugar para vacacionar y divertirte. Varias albercas de diferentes tamaños. Chapoteadero para los más pequeños. Asadores, kiosco, cabañas, toboganes, área para acampar, área para deporte y salón para tus eventos. Ambiente 100% familiar. ¡Los esperamos! Audio e iluminación profesional. TOOBOX. A tus órdenes para toda clase de eventos. Nueva Era 2020. La música es el alma de las fiestas. Comunícate con nosotros. Música 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 Bueno, pues ya estamos listos. aquí se encuentra conmigo mi compañera Priscila. ¿Qué tal, Priscila? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Con toda la actitud. Muy bien, ok, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Oye, fíjate que ya ves que fuimos ahí con la señora Claudia, ¿te acuerdas de ella? Ah, sí. Claudia. El camarón. Ajá. Claudia, luz, sirene, no sé qué, no sé qué. Ah, muy bien.